Bueno, y ayer te mostramos cómo se fue del móvil la bomba tucumana. Gladys, la bomba tucumana. Cómo le gusta chapear con la carrera, Gladys, ¿eh? Todo el tiempo dice, vos que recién empezás, vos que recién empezás. ¿Quién sos? El detrimento del resto, ¿no? Claro, como si fuese que te hace mejor persona o mejor profesional tener más años de carrera. Está para el bar del Bailando con eso. Ay, no, no des ideas. Dame el currículum a ver cuál es la carrera. ¿Para Gladys en el bar estaría muy bien? Hay muchos que dicen eso. Pero ahora hablamos de Gladys. Pero Gladys, Gladys... Me está retando Martela Coronel, que se hace en colmo. En todo momento lo dice. Me acuerdo porque veía el video que cómo la ningunea a Lourdes, que le dice que empezó a ser. Que dicho se le pasa hace como 10 años que baila el Bailando. Bueno, y si hubiera empezado a ser... Pero viste que hay figuras que es como, yo por mi trayectoria, no lo digo por mí, no estoy poniendo ejemplos. Yo por mi trayectoria me merezco el respeto de los que recién empiezan. Como una cuestión de derecho de piso. No podés hablar mal de mi, Nacho tiene eso también. Es difícil lo que abarca el respeto. Porque el respeto que abarca, no contradecirla, decirle que todo lo que haces es perfecto. Y el respeto no hay que imponerlo, te lo tienen que ganar. No se impone el respeto. Pero bueno, veamos porque después del escándalo, Lourdes y Taboada le responden a Gladys y la onda tucumana. A ver qué dijeron. Uy, a ver. Ya no están Lourdes, Molinierci y la Chiffy. Los jubilaron. Ay, qué suerte, gracias al Señor Jesucristo. Lourdes anunció que se retiraba de la pista después de este año en el baile. Ay, qué suerte. Es lo más lindo que pude haber escuchado en este día. Me da mucha lástima de ella que ella crea en su mente, de verdad en su mente pequeña que tiene, que ella crea que no me va a ayudar a remar una nota a mí. ¿Pudiste hacer las donaciones el año pasado? Tú. ¿Qué había prometido? ¿Qué había prometido? No. Ahora engrana, ahora engrana la bomba. Ya está. ¿Pudiste hacer las donaciones el año pasado? ¿Por qué? ¿Tenés algún problema? No, ninguno. ¿Vas a ser asesor? ¿Vas a ser? Ah, bueno. ¿Cuál va a ser la función, perdón? Ah, dale. ¿Me contestás, Gladys? Porque yo te remo las notas porque a mí me interesa saber. Porque soy periodista. Ah, no remen. Cortemos acá, chau, Angelito. No, no estoy remando. No, no, no. No, 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 no. Tremendo momento televisivo con la bomba tucumán ayer. Se escuchó tu vocecita de fondo y ahí arrancó Tawada. ¿Y para qué? Tremendo. Pero pará. ¿Vos viste lo que yo opté? Sí. Callarme, no hablar, no contestarle, no ponerme a la altura de Gladys. Porque ya tuve... ¿Cómo está la altura de Gladys? Y entrar a descalificarla. No tengo ganas. Ella siempre va a la descalificación, al enana, al mujer D, no servís para nada. O sea, me parece que yo siento que por ahí lo hace de ignorante. No sé, porque hoy en niña uno tiene como mucha conciencia al hablar en televisión. Y me parece que ella no tiene conciencia. Había muchos colegas de la política, de ella y funcionarios, etcétera. Incluso los ciudadanos y periodistas de Tucumán que decían que ella no cumplía con ese rol y que era ñoqui. Y un día se atacó y dijo, bueno, yo voy a donar el sueldo. Yo no le dije donalo. Y ya me parece que está bueno que si cumple una función, la cumpla. Yo sabía que la iba a hacer saltar con solo callarme y reírme irónicamente. Yo pensé que iba a volver. Pensé que era... Qué chiste, era joda. No, yo pensé que iba a volver. Pero es la más fácil levantarse. Y ella quería ir bailando. Si empezó así la nota. Claro, claro. Vos me preguntás a mí, ojalá que no esté. Ojalá que no esté. Sí, realmente, porque no me gusta esa clase de persona en la televisión hoy en día. No me divierte, no me gusta como baila, no me gusta nada que venga esa mujer. Entonces, ojalá que no esté. Ojalá que no esté. Es un mal ejemplo. Lourdes dijo que ojalá que no vaya. Ojalá que no vaya, sí. Me parece una mujer agresiva en cierto punto cuando tiene que hablar a otra mujer. No me gusta. La verdad que agradezco a que haya poca gente como ella. Está buenísimo que sea solo ella. No me va a afectar en mi ego. Yo sé bien lo que soy, menos lo que me diga Vlad. Me tiene sin cuidado. Bueno, ahí teníamos a Lourdes. Que es verdad lo que dice, descalifica. Porque después cuando la descalifican a ella, después se enoja. Sí. Que está mal, no hay que descalificar. Pero cuando ella, si vos descalificás a alguien, lo más problema es que te descalifique. Igual, a mí me parece... Y cuando te descalifican, que se queja por las redes, que le dicen de todo, bueno, vos haces lo mismo. Sí, pero a mí me parece que ella, porque Lourdes estuvo muy correcta al principio. Ella le empezó diciendo, qué bueno que no baile más. Y Lourdes dijo, no te voy a remar esta. Como diciendo, no me voy a subir a este tren. Claro, me voy a enganchar. Y arrancó, vos a mí, remarme, jajaja, no sos nadie, enana, cabeza hueca. Que recién empezás. ¿Quién sos? La mujer de... Vida de rica. Bueno. Me parece... No olvides que iba a decir. Ah, bueno. No, pero yo quería sumar, mientras te acordás, quería sumar una cosa, que es que... No, no, sabía perfecto qué iba a decir y me quedé en tanto insulto. A ella, no es que la están descalificando, de hecho, le hacen una pregunta, que es, si estás donando, de qué vas a trabajar, qué rol vas a cumplir todo, y le molesta. Ni siquiera la llegaron a descalificar. No. Ahí me acordé, ahí me acordé. Me parece que lo empezó a hacer como una gracia de, te busco, te busco. Para entrar al Bailando de verdad. A mí me pareció que de verdad empezó a decir, mira cómo te reme una nota, vos no me hables que yo te digo esto, todo, nada. Pero qué triste. No, es así, es así. Para generar polémica. Nosotros, cuando hacíamos este es el show, hubo una pelea muy fuerte con Brian Lancelota, que nosotros en producción decidimos no poner al aire, porque le dice cosas tan humillantes, pero tan humillantes, que vos decís, no podemos poner al aire, por una cuestión de buen gusto. ¿Te acordás, Marce? Sí, sí. Que dijimos, no lo pongamos al aire, porque le dice cosas... Terrible. Las que te imaginás, peores. Pero las que se te... Pero ella después de eso, de insultar a Lourdes, decía, mira a Tinelli, mira cómo te remue la nota a ella, no hable, mira, a mí me van a robar, Tinelli dejé todo en la pista, así que yo tengo que estar ahí, mira cómo hablo, mira, ¿entendés? Pero te acordás como sufría... Como que hace una demostración. ¿Se acuerdan cómo sufría el hijo por todas las peleas de ella? Sí, sí. ¿Qué más hay que agregar? Sí. El hijo le pedía por favor que no hablara y ella se peleaba con él, con Mika, con... Es que cuando ella descalifica... Y seguía en la misma. Cuando ella descalifica a otro, habla de ella, no habla del otro. Entonces la que queda mal es ella misma, ella se perjudica a sí misma haciendo eso. Porque el tono no era ese de la nota, o sea, había alguna chispita en todo caso, pero ella sacó la espada de Amocler, empezó a matar gente. Para mí lo peor pasaba por la relación que tenía con el hijo, donde él le pedía por favor que tomara otra actitud y ella no podía. No podía. No podía. Es horrible, ¿no? Que tu propio hijo... Bueno, igual los hijos... No, los hijos suelen sufrir las peleas de las madres, ¿no? A Fede Val le pasa con él. Y sin embargo, la gente la bancó bastante, porque duró bastante. Sí, pero ahora no sé. Sí, duró bastante, duró bastante. Sí, pero ¿qué te importa? Si esto todavía rinde. ¿La gente lo que dijo? Viste, o que tu hijo te diga, por favor, no. Estamos hablando como espectadores, digo, la gente la contuviera. Sí, que la gente la bancaba, ¿eh? La gente la bancaba y la contuviera. Había algo de esa pelea que le gustaba. Sí, pero igual yo no sé si iba... Y eso me llama la atención. Yo no me acuerdo ahora, pero yo no sé si iba mucho al teléfono. Me parece que justamente el jurado la salvaba antes porque veía que había show y había contenido para los programas. Yo no sé si iba al teléfono, si zafaba. ¿Por eso no fue al teléfono con...? Y sí, lo pasa todo el tiempo. ¿Cuántas veces? Ganó un par de teléfonos. No, nunca lo entiendo eso. Sí, ha habido al teléfono con un personaje fuerte. Pero no sé si tanto, al principio... A mí me da bronca que ahora cada vez que ponen la pollera amarilla y que uno quiere bailar, como que... Ah, ¿sí? No, no puedo bailarla igual, ¿sí? Ah, ¿podés comer un catering de una persona de... Ay, pero... No entiendo. La vara de la moral no la entiendo. Las contradicciones. No entiendo. No entiendo.